Bueno, se puede detectar a través de cambios conductuales, que lo puede llegar a detectar las personas que conviven con la persona, porque puede ser un niño o un adulto el que no esté pudiendo poner en palabras. Cambios en la forma de higiene, en alimentación. En niños muy chiquitos también se ven en los dibujos, empiezan a dibujar cosas con contenido sexual no es tan palpable, digamos. Casas a lo mejor con formas sexuales, utilizan mucho el color negro, el rojo. Se puede ver en los silencios, cuando un niño que era sumamente extrovertido y demás, y de pronto deja de hablar, o que evita ciertos temas, evita compartir espacios con personas, no quiere ir a algún lugar, eso también tenemos que prestar atención, porque por ahí uno, viste, en la vorágine que los adultos vivimos, no nos damos cuenta que, uy, hoy no quiere ir a la casa del tío. Hoy no, bueno, a ver, prestar un poquito más de atención en esas conductas. Y consultar también con un profesional, porque a veces estas cosas, también puede ser alguien que tenía a lo mejor buenas notas en la escuela, un bajo rendimiento, pero a la vez todas estas cosas por separado, pueden ser signos de otra cosa también. No hay que tampoco decir, uy, es un abuso, por eso a lo mejor sería importante consultar con algún profesional, ver y analizar, no es que porque presente uno de estos signos una persona fue abusada o violentada de alguna manera, sino que puede ser un signo. Abuso, violación, violencia. Porque lo que tiene la educación sexual es poder poner en palabras el cuidado del cuerpo, la intimidad, y eso también empieza mucho de casa como padres. A veces los padres nos creemos tan merecedores de la intimidad de nuestros hijos que no nos damos cuenta de promulgar también en casa el cuidado corporal, la intimidad. Bueno, cambiate, yo me voy, el doctor solamente te va a tocar para revisarte, solamente los que te pueden tocar son mamá, papá, en caso de ayudarte a cambiar y ningún otro juego que por ahí no nos damos cuenta y lo dejamos con el cuidador, con otras personas y bueno, sí, accede, dale. Y nuestros hijos se van acostumbrando a esa intimidad a compartirla. Entonces ahí abrimos una puertita para que otro pueda utilizarla. Hablar, digamos, con nuestros hijos de cómo cuidar su cuerpo, de la importancia que tiene la intimidad y a la vez mostrar en casa que esa intimidad es resguardada con el ejemplo. Bueno, pará, me estoy cambiando, dame un segundo, dame un espacio, date vuelta. Generar también que esto sea cotidiano el cuidarnos. Bueno, generalmente en los casos en los que no se habla, el sujeto que está siendo victimario es una persona conocida y que hizo como un trabajito de hormiga previo a implantar en esta persona que es abusada la culpa, sobre todo de que él tiene la culpa, ella tiene la culpa, el niño tiene la culpa de esta situación. Y a la vez ingresar el temor en esa cabeza de que si vos haces esto, va a pasar esto que es más grave. Antes de la ESI todas estas cosas también eran como más demonizadas, entonces estaba pasando en mi vida algo demonizado, no lo digo, me genera más culpa todavía. Pero por ahí es el tema este de dejar de demonizar y dejar de hablar con temor y dejar de hablar con vergüenza de esta temática para que justamente nuestros hijos no tengan vergüenza en contarlo. Desde el lado de sentirse acompañado socialmente y de que al otro le pasó lo mismo que a mí y me siento con más confianza y seguridad de poder decirlo. No creo que es una copia ni nada y que al mismo tiempo el que otro lo cuente te da la posibilidad a vos de entender que lo que te pasó también fue un abuso porque más de una vez vivimos situaciones de violencia, abusos y demás en nuestra vida, en nuestra cotidianidad como sociedad y no lo podemos procesar hasta que otro nos lo dice, hasta que otro lo pone en palabras, no nos dimos cuenta que a nosotros también nos pasó. No porque pase tiempo no pasó, no porque pasó un tiempo no fue tal cosa, sino que cuesta también procesarlo y entender, tipificar que lo que nos pasó en la vida no fue algo normal, porque el tema es que uno normaliza tanto las cosas que no lo cuestionamos y es por eso también que lleva tanto tiempo ponerlo en palabras. Porque no tenemos que tener miedo como adultos responsables que somos a explicar con palabras simples a los chicos cómo son las cosas, qué tienen que cuidar, qué no, de qué se tienen que cuidar, cuándo pueden hablar, darle los espacios, los momentos y tratar de hablar en este tono que estamos hablando nosotras también. Porque si nosotros nos sentamos a hablar con nuestro hijo de estos temas con miedo, con resentimiento, con vergüenza, les estamos mostrando que ellos cuando hablan de estos temas van a tener que tener vergüenza también. Porque si nosotros hablamos de la sexualidad con vergüenza, le damos vergüenza cuando ellos tengan que hablar con nosotros. Como adultos y como sociedad tenemos ciertos resquemores con estas temáticas. Por ahí, si no tenemos las herramientas nosotros, buscar algún profesional, alguna persona que tenga ganas de colaborar con esta temática. Hoy hay un montón de especialistas y gente que está capacitada para acompañar en estas situaciones. Pero por ahí tener en cuenta esto de que si yo encuentro una limitación en mí, no dudar tampoco en compartirlo teniendo todas las precauciones y cuidados de no intervenir demasiado, de no exponer sobre todo. Porque imagínate que alguien que fue vulnerado a exponerlo lo vuelve a vulnerabilizar. Entonces, tener las precauciones, pero tampoco quedarnos por ser precavidos.